Buenas, soy Alba Abraojos y hoy tengo mis ofites de la semana, así que espero que os gusten. Esta semana ha hecho calor y fresquito, entonces no hay ofites que están a caballo, que abrigan, pero no mucho. Así que me he puesto bastantes monos porque sí, soy así, soy una persona que usa muchos monos porque son fáciles. Y me gustan, pero también tengo vestidos y cosas así, como que todo muy raro. O sea, es una semana que a veces iba de pano, a veces iba súper fresquita, canalicino, de repente me ponía un mono de terciofero, un mono superfino, no sé. Tampoco, el tiempo no sabe qué hacer yo tampoco, así que vibrando. Pero me gustan mucho, o sea, el caso es que se me han quedado buenísimos. Ella echándose flores porque no le hace falta a nadie. Así que sí, empezamos. El vape, el coche, ¿qué más? El gato. El café. Y antes de empezar con el vídeo, suscribiros si queréis ver el vídeo, los jueves hubo temática, los domingos mis looks de la semana. Y sígueme en mis redes sociales que están abajo y al final del vídeo. También abajo voy a poner dónde son cada prenda por si las queréis ver. Ya están. Vamos. El primero es este, ¿vale? Es así, es satelita así de traje, de manga francesa, se ata con botones y que chan, 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 chan. Claramente un mono. Bueno, este mono me encanta, o sea, es que yo de lejos lo vi, es de mango y parece un poco un mono que hizo trabajar en la minería. Y me encanta, o sea, es una cosa. Lleva aquí bolsillito, un cinturón, ¿vale? Para que lo haces así. Y queda buenísimo. Es largo. Y sí, me voy a combinar. Esto es lo bueno que te puedes poner un cuello alto y te lo puedes poner solo. Ahora, como hace un poquito de frío aún, me voy a poner un cuello alto y yo creo que va a quedar buenísimo. Así que, sí. El primero, fíjate, es este y me he puesto este cuello alto que a lo mejor voy a pasar el caldo. Lo bueno de esto es que el mono sí puede ir asignando. Es decir, veo que tengo mucha calor, me he quitado este cuello. Pero yo, por si acaso, lo enseño que voy a salir así. Es este cuello alto. Así. Ahora el mono. ¿Lo llevaba aquí abajo? Sí. Esto se ve así un poquito, pero no pasa nada. Me gusta. Y gracias muchísimo porque así, sin atar, ¿vale? Con el cinturón. No sé, me recuerda a un minero. ¿Lo veis? No me digáis que nos parece un poco un traje de minero. Que a mí fue lo que me gustó realmente cuando lo vi, ¿sabes? Que me hace mucha gracia. Parece como un body, un nene chiquito. Así que, fan. Esto. Ahora lo cojo. Y lo mido. Lo ato. ¡Au! Así. Aseguraros de esto, hacerlo que no se quede arrugado porque así el lazo se va a ver más bonito. ¡Oh! Esa es la teoría. El lacito. Y ahora, que haga esta especie así de bolsita. Aquí tiene bolsillitos. Me voy a arreglar el pelo y ya os enseño cómo queda porque aquí no se ve del todo. Ese sí me lo pongo con estos pendientes así de aro normales y estos ganchitos. ¿Por qué? A lo mejor tendría que cambiar un poco el look de arriba porque lo llevo como un año y medio, pero no sé. Cada vez que me lo pongo, me pongo esto. El pendiente. Los dos ganchitos. Los zapatos son estas botitas. Y así. Las botitas. ¿Qué? Y por detrás así. Y me falta el bolso. Este bolsito. Y así. Y así. El siguiente es este. Que es un vestidito largo. Me encanta porque tiene un escote asimétrico. Es de manga larga, ¿vale? Y ya es canalé fino. ¿Vale? Lo veis el canalé. Y me gustó un montón. Es de la sección de promociones de Zara. Me lo compré hace una semana o dos. Es que, mira, quiero subir un haul. Pasa el grafo de los haulers. Es decir, yo quiero subirlo pero cuando tengo suficiente ropa ya se han ido las promociones o de tienda. Y después cuando me compro no tengo las suficientes. Y yo digo, oye. Entonces no sé si subiros igualmente. Por si encontráis algo parecido a lo que sea. Lo podéis comprar. Pero claro. Si empiezo a juntar tengo como para dos. Seguramente los subiré. Porque yo no sé. A mí me gusta hacerlos. Y sé que a mucha gente le gusta verlos. Así que si me ha cargado el vestido. Sí. Porque me pongo nerviosa cuando abro. Y rompo cosas. Perdón. Bueno, volviendo. Que esta sección de promoción me costó 10 euros. Está súper chulo. Es súper bueno. La calidad y súper cómodo. Así que sí. Este es el look. Este es el outfit. Es muy sencillo. Realmente es un vestido así dentro. Tiene esto así asimétrico. Lo puedes ver. Está así del canalé. Finito. Perfecto para este tiempo. Así que. Voy a poner esta cadenita y estos pendientes. Queda la cadenita. Que he dejado este lado así suelto para abajo. Porque me sobra y me gusta también como queda así. Los pendientes. Y me voy a poner este bolsito. Voy a poner estas botitas. Queda tal que así. Este tercero es un estilo que siempre me ha gustado mucho. Pero que para hacerlo tienes que tener mucha ropa. Y que pegue muy bien. Y es muy difícil. Pero me encanta que se cuase cosas sobre cosas así. Un poco extraño. Pero yo me ha gustado mucho. La verdad. Y amando de que lo pueda hacer finalmente. Millón y quinta años está viviendo su mejor vida. Así que es. Esta capuchita vale. Que se llama mucho. Una balaclava se llama. No sé. Se llama así también en español. Pero es así. Que voy a combinar con este top. Es un croc. Vale. Es de ranita. El gordito. Porque aún hace frío. Y es así. Creo que debajo me voy a poner un interior blanca. Porque. Por si se me subió no se me veía nada. Vale. Para ir más cómoda yo. Básicamente. Y. Pero creo que la voy a doblar. Vale. O sea. La voy a poner así cortita. Como color. Para que se vea un trocito de barriga. Como aquí. Y. Después. Me voy a poner estos pantalones. Que son así. Me encantan. Son súper súper simples. Me gancho. Estos botoncitos. Que me ayude listo. Para que te apretes. Estos son así los pantalones. Me encantan. Sé que están muy arrugados. Pero. Vamos a suponer. Que están arrugados a costa. Porque crean una vibra. ¿Vale? Porque. Cuando me he dado cuenta. No me ha dado la tiempo a planchar. Pero también me gusta esta vibra. Mi madre la odio con toda su alma. Pero yo. No sé. Sí. Así. Por detrás. Y una así. Así que. Sí. Los he llevado altos. Y ahora que se lleva a lo bajo. Los he bajado así un poquito. Pero los he subido así. Para que den la sensación. De que están bajos. Y me gustan mucho. Y ahora la camiseta. Esta es una camiseta normal. De esas interiores. Es de primar. Por cierto. Por si lo queréis saber. Entonces. Es así. Lo que he pensado es. Subirla. ¿Vale? Y ahora que lo pienso. Podría comprarme una y costarla. Pero bueno. Lo he pensado ahora. Que me la ponga así. Es la base. Del look. Me gusta como le queda mi tono de piel. Básicamente soy casi del mismo tono. Que es que estoy más parida que yo pese. Me cojo el sol. Y aunque me mate. Pero no pasa nada. Me gusta. Mi tono de piel. De igual que sea. Porque es mío. Y ya está. Me voy a poner este jersey. Que queda así croc. ¿Vale? De lanita. Para no pasar tanto frío. Por si acaso hace frío. Así queda. La asoladurita esta que me he puesto. Por si paso frío. Porque voy a salir temprano. Y me gusta mucho. Y si no me la puedo poner por encima. Nada que un nudito. Y entonces se queda muy elegante también. O sea que perfecto. Los complementos son. Este bolsito. Este zapato. Que es una fila. Y este gorrito así. Que es como una capucha. Estos son los zapatitos que he elegido. Que son una fila. Así de este color. Así crudo. Y esto en la cabeza. Esto no sé. Hay gente que le encanta. Gente que lo odia. Y yo como lo veo. Yo lo veo muy bueno. Porque me gusta. Porque vamos a ver. Si tiene mucho frío. Puedes hacerlo así. Literalmente. Y si no. Pues te lo puedes poner más así. Lo puedes llevar de capucha. Puedes quitártelo. Ponértelo a mitad. Y parece una tontería. Pero es que yo paso mucho frío en las orejas. Entonces muchas veces no quiero llevar orejera. Porque no oigo. Claramente. Entonces esto es como una solución buenísima. Y te tapa el cuello. Que me encanta. Me cuero mucho a caprocita roja. Pero en blanca. Queda así. Y me gusta un montón. El siguiente. Otro mono. Estamos sorprendidas. No. No he avisado. O sea. Es este. Que es de Zetangana. El madrileño. Pucho. No sé. No sé cómo lo conocéis. Pero sí. Entonces. Es así. Es de terciopelo. Esto es una coloración que sacó el Cumbrezca. Que yo me compré solo esto. Me gusta un montón. Lleva aquí este cuello de camisa. Que me parece chulísimo. Aquí tiene las silenciales. Del madrileño. Que me hace. Muy chulo. Y está así. Por detrás. Solo tiene una costura. Al igual que aquí. No tiene ninguna. Me explico. Entonces. Me gusta un montón. ¿Por qué? Porque así quedó como una sola pieza. No hay un corte aquí. Como por ejemplo. Muchos otros que tengo. Entonces. Se me hace súper chulo. Porque queda como una armonía. No sé. Me gusta. Y este. El que opera. Este finito. Finito. Que pues lleva el verano. Por eso es de manga corta. Y sí. Bueno. El siguiente es este. Que es el. La colección esta de Bresca. Con C. Cangano. O el madrileño. O el pucho. O no sé. Sabéis. No sé. No sé. Como lo conocéis. O como lo llamáis. Pero llamo un pucho. Como si fuera mi amigo aquí. Del barrio. El caso. Que es así. Es un mono. Me encanta. Porque es de terciopilo. Burdeos. Y me parece. O sea. Me parece la caña. O sea. Mirad esto. Lo voy a enseñar por partes. Este es así. En la parte de abajo. ¿Vale? Y después. Es anchito. En esta parte. Ok. Y encima. Es un terciopilo. Que no da calor. O sea. Te prometo. Encima este manga corto. O sea. Que lo podrías llevar perfectamente. Ahora. Y casi. Empezando el verano. Que se me olvida decirlo. Pero piense tan ganas. Un cantante aquí de España. Por si a mejor. En otro sitio no lo conocéis. O si alguien de España. Espera que se me ha caído esto. Por si alguien de España no lo conoce. Así que. Chequearlo. En el despotito. Y la parte de arriba es así. Se ata con. Ay. Me he dejado un botón. Un momentillo. Por favor. Yo no puedo. Es que yo y los botones. El otro día aquí. De 13 segundos. De yo intentando abrocharme un botón. 13 segundos. Ya. Vale. Se ata así. Lo podéis ver con botoncitos. Pon aquí el logo. Del madrileño. ¿Vale? Que no se llama así. O no se. Porque en el despotito. Esa veces no se. Bueno en fin. Crisis. Bueno ya sabéis quién es. Me encanta el cuello. Porque. Hace como un piquito. De una camisa. Así. Pero. Esa es abierta. Y este look. Me hace sentir. Como una persona millonaria. En Miami. Ni soy millonaria. Ni estoy en Miami. Pero no pasa nada. Se llegará. Para hacer el look más elegante. Me voy a poner con estos pendientes. ¿Vale? Que llevan un corazoncito. De perlas. Y esto que también es de perlas. Y doradito. Entonces. Queda así. Y las botitas. Tiene este vestidito. Así. De pana. Perdón por todos los pelos. Pero es que mi gata. Alciditársela así. Esta mañanera aquí. Entonces. Sí. Es así. Lleva las mangas abullonadas. También es de manga francesa. Lleva aquí. Lleva una cremallera. Que es en tira. Y me hace súper chulo. Que se vea. Porque se me hace muy interesante. También tiene aquí como forma de corsé. ¿Vale? Tiene las líneas. Para que parezca un corsé. Y dos pintitas. Para que te acentúe en lo que es la figura. Por detrás. Es simple. Sin nada. No explico. Es así. Y me parece. Bolly. Yo me mato. Me cansa. Y es así. Es cortito. Es lo que he dicho. Que es de pano. O sea. Es calentito. Pero es tan cortito. Que si hace frío. No pasas frío. Porque estás abrigado. Pero si hace calor. No pasas calor. Porque es muy finito. Y muy cortito. Así es el vestido. Estas son las mangas abullonadas. Que os he dicho. Que me gustan un montón. Tiene la forma. Esta así de corsé. Con dos pintitas. Para acentuar. Lo que es la figura. Y me encanta la cremallera. Porque se me queda súper chulo. Que se ve aquí en medio. Así de lado. Y para atrás. No muy cortito. O sea. Es corto. Pero no me corto. Estos son los pendientes. Me he puesto este clip así. Porque pega. Este bolsito. Que creo que le pega. El siguiente que es. Un vestido en otro mono. En fin. Siento que me he vestido. Toda esta semana. Con vestido sin mono. Pero. Y si es así. O sea. Yo juraría que si es así. Pero bueno. Es este. También se hace así. Con botoncitos. Tiene el escote en pico. Manga francesa. Para no pasar calor. Y es así. En tercera. Es más pegatita. Y se queda súper súper ajustado. Y eso es lo que me gusta. Porque parece como una segunda piel. Es así de cuadritos. Vale. Que esto sé que tiene un nombre. Esta tela. Pero siempre la lío. O sea. Que entonces tampoco voy yo a. No. No sé. Vuestra chica. No sé. No. Entonces. Es así. Tiene este cinturoncito. Para hacer pequeño. Que se queda. Bonísimo. Yo amando. Y es como al final. Es un poquitillo. No sé. Me gusta mucho. Es súper cómodo. Lo tengo un montón de tiempo. Y sigue igual. Perfecto. Y lo llevo un montón. Esta es así. La parte de arriba. Es de manga francesa. Así. Y aquí están los putencitos. Me gusta mucho este escote. Porque se ven un poco las clavículas. Y se me hacen muy elegantes. Muy bonitos. Ahora me lo voy a atar. Así. Para que se acentúe la cintura. Este es el lacito. Así queda. Así. Por detrás queda así. Se ve. Me voy a poner estas botas militares. Porque se me quedan un poco así altos. Y no quiero morir de frío. Las botitas quedan así. He decidido ponerme pinzitas. Así. Hay que me va a cortar. Así. Se ven. Una blanca y una de mariposas. Así. Con este bolsito. Ya lo he enseñado. Pero bueno. En fin. No lo había dicho. Y por último. Esto no es ni un mono. No lo he vestido. Pero es una falda. Y es de cuadros. Como casi la anterior. Así que. Uy. Con tu cuadro. O la sal. Y esto es de cuadros. ¿Qué está pasando? Vale. Pues son dos piezas. Que me encantan. Es así. Vale. Empiezo con la faldita. La faldita lleva aquí unas pinzitas. Aquí esos triángulos. Que te juro. Que se me hacen monísimos. Y es así. De cuadritos azules. Y el fondo también es como azul. O grisáceo. Por detrás es así. Solo lleva estas dos pinzitas. Para acentuarte la cintura. ¿Vale? Y creo que estas pintitas las llevaba. Creo que sí. Es que mi madre me la ha tenido que agarrar en la cintura. Entonces yo juraría que sí que las llevaba en un print. Y después la camiseta es así. O la especie esta de eco. ¿Vale? Es croc. Pero no muy croc. Es como por aquí. Entonces me está causando un poco de... Un poco de una de esta. ¿Por qué? Porque no es suficientemente largo para meterlo. Pero está un poco corto. Parece que es croc. Lo bueno que... Me gusta también que sea así porque si alguna vez lo une se queda como un vestido. Pero a veces me da un poco de mierda. Pero bueno. Pero es así. Es sin más. Es de manquita que se te queda por aquí. Esa no es larga pero tampoco es corta. Y así. Estilo muy clásico. Muy colegial. Y me encanta. Se me hace súper bueno. Este es el siguiente look. Así. ¿Veis? Esto no me gusta nada. O sea. Bueno. Sé que me gusta pero no sé. No lo veo como óptimo. Así que... Me voy a meter por dentro. Y esta es mi solución para todo. Que creo que tampoco va a funcionar. No. Pues se dobla. Tercera opción. Así mejor. Me gusta más. Sí. Así que así. Este es el top. Se queda así. De antebrazo. La bandita es así. Con esto que os he dicho. Que son los triangulitos. Que me parecen buenísimos. Así. Y por detrás. Esto es la de más que me voy a poner. Creo que me la voy a poner. Allí en medio se ve. Voy a poner con esos así pendientes de Flor Delice. La de más así. Con los pendientes. Mis botitas. Con este abrigo. Y este bolsito. Así lo saco todo de golpe. Que no tengo mucho tiempo. Las botitas. Así. 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 El abrigo. Así. Así. Ay, se me ha bajado. No, por favor. Cuánta más prisa. Que no. Chicas, ¿qué es esto? Entonces. Así. Yo lo voy a dejar abierto. Porque me gusta así. Este look así. Desenfrenado. Porque se puede ver el conjuntito. Me siento un poco abogada. El bolsito. Así. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que paséis una buena semana. Y nos vemos el jueves. Con un vídeo de faldas. Que se puede ver para hacer mini faldas. Porque me gusta mucho. Así que sí. Muchas gracias.